...y quiero que en este momento quede como un recuerdo para ustedes que en 1976 Rigo Tovar y su cosa sorprenden con la Sirenita, millón y medio de copias en la República Mexicana nada más para que se den una idea, lo que fue su éxito grande y además, no, eso no nada más sucedió, no nada más aconteció y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás Bueno, los de este lado, ¿cómo va? Se van a bailar, ¿eh? ¡Vamos, dale! ¡Eso, pueblo, salió a todos! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, pueblo, salió a todos! ¡Eso, pueblo, salió! ¡Eso, pueblo, salió a todos! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! Májese ha sido mujer, no volverás a encontrar otro cariño fuerte. ¡Eso lo sabe! Májese ha sido mujer, no volverás a encontrar otro cariño fuerte. ¡Me ayuda! 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 ¡Me ayuda!